Ha entrado con fuerza el día la pelota lateral Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando el espacio El balón está suelto Parece que el árbitro lo ha visto bien, será corto en el último de tocarlo por el defensor El balón está en el lugar El balón está en el lugar Red ¿Qué? ¿Qué? Oh, wow! Oh, my... Oh, my... ¿I wouldn't know what was that? Oh, no... Goddammit, dude. Así es el fútbol. Y ese gol que cae recién en la arranca del segundo tiempo. Ha llegado muy bien al rojo del contrario y la pelota sigue suelta. Oh, my gosh, same thing. Buen momento para quedarse con el balón y aliviar un poco esa presión. Ya que en más 30 minutos le quedan al partido. Toca y toca por los costados. Le pegue y pasa cerca la pelota. Se viene un corte. Se lo aprovecha. Si logras sacar este asiento que se cuiden. Oh, my, my. ¡Papá! Esta es buena. Eh pa! Se junten todos en un lado para abrirle el juego al más lejano buscando espacio. ¿Quién podrá llegar empezar con el disparo? Y la pelota que sale disparada. la pelota acaba en el campo y saca la pelota puño hay que ir a la pelota ¡Ay, suave! El balón que se va y jugarán una vez más de manos. Sí, pero se nos va a pasar. Como si me pulé, no habría todavía. ¡Fuelo! en el centro perfecto para un remate inmejorable ha sido buena la entrada pero no se queda con la pelota en el equipo es el servicio vamos a terminar con dolor de los camaristas unida y vuelta permanente en el partido esto lo lindo es esto lo lindo que tiene el fútbol que a priori pensamos que podía haber una clase de partidos como el que estamos viendo todo el pelota en la barrida se acerca la zona de ataque que coca no si se viene para ganarlo quieren romper el bote verificamos los porcentajes de posesión de pelota vaya frijito que han estado en todo es 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 ¿Qué hice? Hay un give a un reloj El putico es la diferencia cuando le quedo p시고 al partido Fuuu No sé si es este el gol Mario que por fin le da Pero hay que hacer el PS3 No lo veo No lo veo, no lo veo, no lo veo No lo veo, no lo veo Lo veo, no lo veo No lo veo, qué se ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es el Ines? ¿Qué es el Ines? ¡Siga, siga, deseen árbitro! Está bien con el librito en la mano Transporta la pelota, zona de ataque Muy inteligente Cambio de frente ¡Ahí está la pelota de cualquiera! ¡Falzapasazo! ¡Ya ha cuidado el primer instinto! ¡Entró dulce! ¡DAMN! ¡Ha llegado bien Escaracar para quedarse con la pelota! ¡Entra bien! ¡Se escapa la pelota! ¡Siga! ¡Mirad! ¡Cantando! ¡Mirad! 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 ¿Puedes ganar una limusina por favor? ¿Con qué clase la jugó? ¡Y ahí va eso! ¡El defensor que te dejó el centro! No, 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 no. Eso sale gravillo una larga destinada, esa es la angular, ¿ajaja? ¿Qué pasa? Abre la blanca, quien se abre para encontrar espacio por dentro. Voy a centro, pero pierde laFC 2021. Voy a la red. ¡Vamos a blanca! iez amonistado por esa falta. que es el árbitro diciendo que es el lateral este es un buen match la pelota que queda en la defensa pudo hacer mucho más agacho 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 es una buena ocasión en ese lugar oh no oh oh no 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 la pelota ahí está la pelota de cualquiera oh oh how do they have one goal without a shot on target oh 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 on us yeah look they have one goal but they don't have any shots on target i love you i think there is a header oh 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 Para recibir ese pase que se va por la línea de banda A jugar el fútbol con las manos Y la devolución a su compañero Que sigue dice el árbitro Y el traslado que queda en un rival Es que es un cubano escondido Se van acercando, viene una oportunidad clara Y con el especial revierta la pelota Ahí es donde se puede jugar, ahí la puede jugar Un regalito para la defensa La pelota Que es una cosa malica 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 Creo que es una zona de ataque ¿Qué? Interceptado justo a tiempo Cambio en la posesión del balón Agarriado Atracción para buscar al más lejano Lo que quieren es un espacio ¿Qué quiero es tocarlo? ¿Qué quiero es tocarlo? ¿Qué quiero es tocarlo? ¿Qué? Ezeciera ¿Qué? Un abrazo Un abrazo ¿Qué? para que cualquier entrenador se pegue contra la pared porque lo defensa por ningún lado la verdad que no han inventado nada nuevo pero ha sido un lindo gol le sacan el balón y se escapa partió demasiado rápido ha quedado en posición adelantada quieren abrir el campo comete la falta y tiene una tarjeta amarilla el gran lo hago si es bob si es bob y caen i j fue caen que que ha pasado ese balón, increíble, pero es que le ha pegado el del estacionamiento le ha pegado y con muchas ganas, con mucha fuerza le faltó un poquito de puntería todo pelota en la barrida está transitando el perímetro del área y quizás desde el córner puedan generar todavía más ventaja un ejemplo del equilibrio que hemos visto en el partido de hoy Mario la verdad que no hubo, no se sacaron ventaja en la tenencia de la pelota despega de cabeza, que bien que se ha cruzado el jugador Urzai la pelota que queda en la defensa quizás por acá encuentre la oportunidad ahí está, ahí está, se fue cerca el balón la pelota que queda en el último cuarto de hora de partido vamos a hacer 1-2 después chute, 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 chute oh my god oh my god dude, that should have been the easiest go ever I kept spamming B and this guy didn't f***ing shoot ah damn ah ahhhh no that should come out àsคร pero yo no creo que la pelota que busca la pelota y que está cerca de sacar el resultado y que el equipo medio en el partido la echada si lo reconoce vamos todo por adelante Ya vamos por los 37 del segundo tiempo Oh my God Entra el jugador y ya tendrá una Le pega, le pega Muy buena atajada este tiro Se ha jugado mucho en la entrada El balón sale disparado Y ahora que tienes la pelota A mover si a tocar a la cara Te quedas No hay idea Oh I took the hit I took the hit You just No hay nada I think it's sliding now Just run all this time Come on, come on, come on i love you oh my god josh i love you so much right now Hehehe He can't have- I'm about to cry I'm about to cry Holy crap That's all I wanted to do I don't know It pissed me Oh my god Why? How was that a penalty? It was outside though That wasn't- Oh my god Oh my god This is like crap Black it You piece of Yeah, look at that Oh my god I can't look at that Fuck this game man Oh my god Josh is dead, let me go Heh And with that I am done I am done We have so many more dogs Are you guys going to play? Are you guys going to play? I don't know Um Um This is half of it Oh my god How a good night guys How a good night guys Oh my god I am done Finally man Oh my god Oh my god Oh my god Oh Are you going to play friendly Josh? It doesn't matter The whole house I can't stand there Oh Oh my god And he's going to play There's a mess That's what we're going to play He's with an eye Oh my god Did you hear me? Oh my god It's like I'm like I'm like ¿Qué es lo que pasa? 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 ¿Qué es lo que pasa?